Vamos a ver si como reza el Dura le va a responder a esta cristal Sigue vivo, vuelta para la puerta Ella va a salir extraordinaria Vaya, preparo, elevado hacia arriba El hombre lo traerí, el hombre lo traerá abajo Este tremendo poco llamado, tremendo amigo fiel Que bárbaro, que bárbaro, se llama Casoncito Vamos a ver, Charrito de la Cruz Charrito de la Cruz, arriba de este todo De ese criollito, chaparrito Y a luz, bien pensado, bien apacitado